¡Hola, Tidibilibers! Pues que soy en el estudio, grabando aquí el programa y digo, ¡Hostia! ¿Seguro los Tidibilibers nunca no han visto a Yoda bailando Rammstein? ¡Yoda baila Rammstein! ¡Y ahora, Opoyo! ¡Yoda y Opoyo bailan Rammstein! Pero sobre todo, Yoda y Opoyo sienten tierra de barrenados. ¡Y tú, ¿por qué no? ¡A la tira! Sienten tierra de barrenados como Yoda y Opoyo, que bailan Rammstein. ¡Pollo baila Rammstein! ¡Y sienten tierra de barrenados! ¡Vaya bueno, Tidibilibers!